un enorme abrazo para todos ustedes amigos que me siguen y que se han suscrito a mi canal de youtube somos ya 70 mil si 70 mil suscriptores en mi canal de youtube y vamos por más porque porque cada vez más personas estamos de acuerdo en que el país necesita un cambio de verdad un cambio fuerte un cambio determinante y nosotros a través de estos programas de mi canal de youtube tratamos precisamente de entender de explicar de alguna manera cómo se dan los fenómenos en el salvador la idea es ayudar junto con ustedes a generar este cambio a empujar este país a hacerlo más democrático hacerlo más vivible hacerlo un país para todos y no para una cúpula como siempre ha sucedido hacer un país incluyente ese es mi propósito ese es el esfuerzo que estoy haciendo desde mi canal de youtube y espero que ustedes me acompañen bueno cómo pueden hacerlo esa es la pregunta no multiplicando realmente los vídeos pueden hacerlo realmente suscribiéndose a mi canal de youtube por eso es que iniciamos este segmento precisamente explicándoles de la manera sencilla cómo se pueden suscribir a mi canal de youtube y cómo pueden activar las notificaciones entre más personas seamos enviando los vídeos compartiendo los vídeos compartiéndolo con los amigos con las comunidades dándole like a los vídeos más se va a hacer sentir la opinión de todos nosotros por eso les pido que se suscriban a mi canal de youtube y seamos la voz realmente no a través de este instrumento de este canal seamos la voz de la mayoría que quiere de verdad profundizar un cambio que quiere de verdad ver hacia adelante y no ver hacia el pasado que quiere de verdad ver a las futuras generaciones comprometidas con este cambio suscríbanse a mi canal de youtube y cada vez vamos a ser más fuertes y